Contar con una vivienda digna y propia es el sueño de cualquier familia, un sueño que hizo realidad Copeagri RL en Santa Marta de Rivas en Pérez Celedón. Este beneficio lo logró la familia Chávez Hidalgo, quienes tienen cuatro hijos de 24, 21, 15 y 10 años de edad. Para ellos la alegría es inmensa. Tuve que llorar mucho porque es muchísima emoción, muchísima alegría, muchísima bendición a Diosito primero que nada, a Diosito porque sin Él no hacemos nada y después pues una alegría inmensa. Imagínense ustedes después de vivir en una casa tan feita porque llora, ayer le decía a Mauricio, ya veo esa casa muy fea a la par de esta. Pero agradecerle de verdad muchísimo a Dios y a ustedes, a ustedes que han luchado para que esto sea una realidad, un sueño hermoso convertido en realidad, una belleza, feliz pero muy feliz, muy contenta de todo esto. Quiero darles gracias a toda la comunidad, a Copeagri, a los vecinos y a Dios, que Él es muy grande y sin Él en esta vida no somos nada. Y hay compañeros y hay gente que valoran eso, valoramos mucho y esto es un sueño para nosotros, como pueden ver ahí la casita de nosotros, está muy inservible, entonces, sí, esto es grande para nosotros, tenemos ya varios años de estar ahí, pero hasta ahorita, gracias a Dios y a ustedes, a todos los que colaboraron. El presbítero Luis Picado Curapároco se mostró muy complacido por la ayuda de esta familia, que fue afectada por las inclemencias del tiempo hace 10 años y su casa fue prácticamente destruida, por lo que vivían en condiciones muy difíciles. Mira, solo Dios sabe lo que yo siento como persona, como persona, y además de eso como cristiano, una alegría aquí en el corazón, verdad, de ver a una familia en la situación que estaba anteriormente, ya fui a ver la casita, verdad, y ver ahora esta nueva obra, la alegría de la familia, imposible que no toque a uno, verdad, imposible que no toque a uno. Ahora mira, 75 casas tal vez es tú, verdad, es todo un pueblo y ya no muy pequeño, verdad, y si reuniéramos las 75 casas, es toda una comunidad que Copeagre, pues ha ido teniendo la mano, ya son muchas familias, muchas personas las beneficiadas, y entonces yo creo que sí, es una bendición de Dios, una iluminación del Espíritu Santo dejarse guiar. Ellos son ahora los dueños de la vivienda número 75 que entrega la cooperativa, por medio del programa de ilusiones navideñas. Hay un complemento de acciones y decisiones que se toman en una cooperativa, como Copeagre, como empresa, y este es el resultado al final, pero en realidad yo creo que esto viene desde que inició Copeagre, hay una visión empresarial, y con el mito, con la inquietud siempre, que sin cacao no hay chocolate, entonces desde ahí empezamos nosotros, donde hay en la cooperativa, un reguero de decisiones y de acciones, y en el modelo gestión, para lograr las metas y los objetivos planteados para lograr un buen resultado. Este tipo de obras sociales se logran por medio del aporte de los asociados. El balance social que llamamos nosotros, lo que se llama la parte solidaria, porque si hay buenos resultados, y entonces se refleja en excedentes, el excedente del excedente sacamos los mil colones que damos cada asociado para lograr este tipo de proyectos. Yo creo que ilusiones navideñas es el resultado de una situación económica empresarial, porque si la empresa no genera, no van a haber excedentes, y si no hay excedentes no podemos cumplir con estos servicios sociales que tenemos nosotros, como es ilusiones navideñas. Esta entrega se llevó a cabo en el marco de la celebración de la Semana del Cooperativismo de Copeagri RL.